Según la policía, estos sujetos son integrantes de la banda delincuencial Los Perros de Coyique, que llegaron a Trujillo, procedentes de la capital de la República, para cometer una serie de robos. Fueron detenidos en el interior del hospedaje San Lorenzo, ubicado en la cuadra 7 del Girón José Martí, en el distrito La Esperanza. Hemos efectivamente capturado a Francisco Alexander Hurtado Velázquez de 21, su hermano menor de edad, de 17, Kevin Villanueva Fernández de 20 y Luis Felipe Rosa Rodríguez de 21. Lo importante es que se le encontró en principio marihuana a las dos primeras personas, incluyendo al menor de edad. En este celular que ustedes ven a la vista se encuentran fotos con menores de edad de 4 o 5 años con armas de fuego en la cama. Además de la droga, a estos sujetos se les halló 4 chips y tarjetas de crédito. También se les encontró en su poder este celular con protector fucsia, que le pertenecería a Yasmín Marquina Casas. Conocida también como Gringacha, pareja del sicario más joven del Perú. Y este es el teléfono rosado, esta es la famosa conocida como la Gringacha. Que también hay fotos que está la Gringacha con estos delincuentes y hay armas de fuego con presentación. Estamos indagando en base a lo que contienen los celulares para poder ubicar dónde se encuentran estas armas. Esperamos que sea acá en la zona de La Esperanza para poder nosotros en base a ello intervenir y afianzar mejor el procedimiento policial. Los detenidos fueron conducidos al Departamento de Investigación Criminal Norte. En las próximas horas, en compañía de un representante del Ministerio Público, revisarán las fotografías donde se aparecen niños portando armas de fuego. Yo no quiero hacer, como se dice, apología. Lo que quiero es prevención y que estos delincuentes, imagínense, estén discuyendo. Yo creo que eso también debe ser un agravante más para que las penas sean mayores y vayan a la cárcel prácticamente de acá en El Milagro.